Yo creo que le mezclamos un rosita con un rosita. A ver, su boca. Ahí está. Ahora vamos a seguir con los agaves. ¿Cuál es tu cara de concentración? Ay, no es cierto. A ver, ¿cómo era? A ver, pues no sé si dejarle un ojo nada más. Los labios es que están como entre rosa, pero no hay ya... ¿Rosita? Es que ya no me cabe. No, no, no. ¿Todo por la mamá de Rodrigo? Sí. Un saludo a la mamá de Rodrigo. Un saludo. Ay, me faltó una palmera. Ah, ¿cuál es la canción de la palmera embarazada? ¿Cuál? Espera un coco. Un coquito más. Esa Carlita. A mí me dicen chistes y yo les cuento a los que quieran. Ay, prohibida, perdón. Creo que estoy haciendo algo extraño. Está haciendo algo prohibido con su prohibido. Estoy haciendo algo prohibido con él. ¿Qué? A ver, me falta... Necesito algo azul. Ahorita va... Yo digo que sí tengamos curados. Tenemos 10 segundos para terminar. No, 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 no. Sí. No, espérate, espérate, espérate. Oye, hasta eso... Mi dedo no pinta tan mal. Ah. ¿Qué? Sí escucharon. ¿Qué? Dijo Ale, aquí está, de público, que puedo pintar un dibujo, pero no puedo pintar un futuro azulado. Ah. Toques, toques hogareños, toques hogareños. Toqueros hogareños. Ahora sí, 20 segundos. Taqueros hogareños. Cuéntenos 20 segundos a partir. 20 segundos a partir de este segundo. ¿Qué? No, 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 no. Cuando está en Tequila, Jalisco, ¿qué tal? Nada mal, nada mal. Ahí está. A ver, exacto. Me gustó, me gustó. Y estamos viendo la foto real. Ajá, también estamos viendo la foto real. Mira, sí se parece, sí se parece. Yo sabía que sí. Muy bien, vamos con la foto de Rodrigo. Ay, Dios mío, a ver. Lo vamos a enseñar a la cámara en estos momentos. Oh. Perdóname. Está llorando pintura negra, Rodri. Milagro. Está llorando de tan feo. Ay, no. Ay, está llorando de lo peo que es. A ver, vamos a enseñarlo otra vez para compararlo con la imagen real. No, se le está corriendo el maquillaje. Expectativa, expectativa, realidad. No, perdón. Está llorando de tan mal que dejé esta imagen, de verdad. Ay, pero yo creo que están bonitos. Ahí están nuestros dos dibujos. Ay, Dios mío. Yo creo que el punto aquí es divertirnos y distraernos un poquito aquí con el team nuestro día, ¿no? Exactamente. A ver, aplausos. ¿Qué dicen? Para el uno. Aplausos. Aplausos para el uno. Aplausos para el dos. Uh. Bien. Y el dibujo llora. Ay, sigue llorando el dibujo. Ay, pues, ¿qué te parece, Rodri? Si seguimos dibujando otras cosas que nos gusten y por lo pronto nosotros continuamos aquí en su programa. Nuestro día. Ah. ¿De qué? Ya sé. Ve mi dibujo. No te empates, qué vergüenza. No te empates.